Bueno compatriotas, hemos llegado aquí, aquí detrás de la tarima, cerquita de aquí a media cuadra, está el Consejo Nacional Electoral. Aquí está la sede regional del CNE. Ahí ya está un grupo de compatriotas haciendo la colita para entregar los recaudos para los postulados y postuladas a la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí tenemos aquí al lado compatriotas postulados por los pensionados y por los jubilados. Los tenemos aquí al lado. Tenemos también a los compatriotas con discapacidad. Uno de ellos fue el que se expresó hace un momento aquí. Me decía que no habían dicho el nombre, se llama René Cortac, se llama el compa que habló aquí. Están aquí también los compatriotas. Aquí también están compatriotas trabajadores y trabajadoras. Están compatriotas estudiantes. Están compatriotas candidatos postulados y postulados por el municipio bolivariano Libertador. Es el compatriotas por los empresarios, compatriotas por los profesionales, por los trabajadores de la administración pública. Hay un grupo de compatriotas que están aquí. Como ustedes saben, el Consejo Nacional Electoral ha acordado extender que todos aquellos compatriotas postulados o postuladas, que no, que las firmas tienen un plazo hasta el día lunes. Hasta el día lunes. Y como decía hace ratico Daúl, se colocaron en Caracas un total de más de 21 puntos. Se utilizaron la UVC, los CLAC, para la recolección de firmas. Hay un equipo para que oigan los candidatos, los postulados y postuladas. Hemos designado un grupo de compatriotas del equipo político del Comando de Campaña de Caracas, Zamora 200, para que entren en contacto con ellos. Uno de ellos es Naúl. Naúl forma parte de esa comisión. Junto con Roque García, junto con Griselda que está aquí. Por si acaso a algún compatriota, le falta algún documento, alguna firmita. Estos compatriotas, Griselda, Naúl, Roque, Juan Carlos Alemán y Juan Carlos Duarte, están trabajando conjuntamente, esperando para apoyar a algún compatriota, que por alguna circunstancia, le falte algún número de firma para que sea aceptado por el Consejo Nacional Electoral. O sea que hay un apoyo desde aquí. En este momento, los compatriotas están aquí averiguando qué pasos hay que dar, qué documentos hay que entregar y al mismo tiempo a quién le faltan las firmas para proceder a la cooperación. Hay unos compatriotas, fíjense ustedes, la solidaridad. Anaúl, hay unos compatriotas que vinieron de la Vega, me están diciendo, de un urbanismo. Sí, aquí tenemos un acto, Arío. Hay un acto aquí, ellos trajeron unos recaudos. Ellos recogieron allá en el urbanismo. Más de dos mil firmas. Van a consignar esas dos mil firmas en solidaridad para cualquier compatriota que se haya postulado a otorgarle ese apoyo solidario por el gesto de posturarse. Aquí está, Darío, ya está aquí Marcos Jareula. Marcos Jareula. De el Frente Aligoma de García. Dígalo a usted, compatriota, dígalo a usted. Así es, camarada. ¡Cabe vive! Bueno, camarada Darío, aquí está el Frente Revolucionario y Socialista de Viviendo Venezolano no adjudicado a Ligoma de García, que está contribuyendo con la patria, está contribuyendo con nuestra revolución bolivariana en hacerle la consigna de más de dos mil firmas que hemos recogido de los viviendos venezolanos. Ese es el trabajo que están realizando más de tres mil setecientas ochenta y cinco familias en todo el Circuito Cinco, caracterizando las familias con necesidades de vivienda, las familias que están en estado de vulneración, las familias que están alquilados, arrimados, contribuyendo con la patria, contribuyendo con el camarada Nicolás Maduro, contribuyendo con esta revolución bolivariana y el partido, consignando más de dos mil firmas. Recibe usted como primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela y estamos rodillas en tierra con esta revolución y estamos para defender la patria. ¡La revolución avanza a paso de vencedores con los viviendos venezolanos! Bueno, muchas gracias, compatriota. Esta es la solidaridad del pueblo bolivariano. Mira, vamos a saludar también, mira lo que tenemos allá, Nau. Los compatriotas, ¿de dónde, Nau, son ellos? Este es el Movimiento Nacional de Abogados de la Defensa Pública. Saludos bolivariano. Ya están dando foros a nivel nacional con la constituyente, todos estos abogados, camarada. Y se incorporaron los compatriotas a la campaña por la constituyente a nivel nacional, no compatriotas, a nivel nacional, para desarrollar los temas de la constitución y los objetivos que ha planteado el presidente Nicolás Maduro. Nueve objetivos se ha planteado el presidente Nicolás Maduro. Nueve objetivos que serán debatidos, además de todo lo que le incorpore el pueblo legislador, el pueblo constituyente, a lo largo y ancho de la patria de Bolívar y Chávez. Nosotros, fíjate ustedes, aquí tenemos un grupo de compatriotas, todos quieren opinar, todos quieren hablar. Nosotros vamos a ordenar esto aquí para que todos los compatriotas puedan dar un saludo a los compatriotas que marcharon desde allá, desde el Parque Carabobo hasta aquí, hasta este monumento hermoso de la resistencia indígena. Ahí tenemos a Huaycaipuro, al Cacique Tiuna, los tenemos aquí, al Indio Mara, para que siempre nos recuerda la lucha de la resistencia indígena por la libertad, por la independencia, por la patria. Entonces, compatriota, vamos entonces a recibir esta firma, vamos a revisarla. Hay un equipo, repito, Nau, la compatriota Griselda, Juan Carlos Alemán, el compatriota Juan Carlos Dugarte, el compatriota Roque García, para que conjuntamente con los postulados puedan revisar el número de firmas que tienen y ver de qué manera se complementa para que todos nos podamos postular. Ya lo hemos informado, el presidente Maduro nos ha señalado que todos los compatriotas, que por alguna circunstancia, no puedan reunir los requisitos que se exige el CNE, bueno, se incorporarán como equipo de trabajo al comando constituyente Zamora 200. Se incorporarán. Y hemos planteado también, nos lo dijo el presidente Nicolás Maduro, que aquellos compatriotas, que una vez terminado el proceso electoral, el 30 de julio, los que no queden como miembros a la Asamblea Nacional Constituyente, formarán parte de una comisión de asesores y asesoras, para que nos rellemos por todo el país a llevar el debate, a generar el debate, a recoger las propuestas, a llevar todos los contenidos de los temas que haya que debatir a nivel nacional. Compatriotas, esto ha sido y será una acción heroica de nuestro pueblo, que una vez por todas, con esta acción movilizadora, con esta Asamblea Nacional Constituyente, derrotaremos la violencia criminal, el terrorismo y el fascismo. Y vamos a construir, estamos seguros de ello, como nos lo plantea el presidente Maduro. Pueblo, gobierno revolucionario y fuerza armada, estaremos construyendo definitivamente la paz para la patria de Bolívar y Chávez. ¡Viva la paz! ¡Viva la patria! ¡Viva el Comandante Hugo Chávez! ¡Viva el Presidente Nicolás Maduro! ¡Viva la Constituyente! ¡Vivan los postulados y las postuladas a la Asamblea Nacional Constituyente, compatriota! ¡Dale, Nahú! Y aquí tenemos una musiquita, Nahú, no se te olvide. Pero antes de la música vamos a escuchar a una compatriota de todos los tiempos, Gladys Darío, del Movimiento Quinta República, Nélida Madrid, que está aquí postulada por los compatriotas y compañeros adultos mayores, Nélida. Bueno, un saludo bolivariano, zamorano y chavista para toda Caracas. Mi llamado es, no solamente a Caracas, a Venezuela, sino al mundo entero. Hermosa dictadura, donde el pueblo tiene derecho a opinar y a participar. Esa es la hermosa dictadura que nos dejó el legado de Chávez, el poder popular. Nosotros, los que nos hemos postulado, venimos de abajo. Somos personas humildes, pero ¿quién nos dio esa potestad? El comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. No debemos de olvidar que Chávez vive, vive y vive en cada uno de los corazones de nosotros. Y eso es lo que le duele a esa oligarquía, que nosotros no olvidaremos a Chávez nunca. Y por eso vamos por la constituyente, porque vamos por la paz, por las misiones. Nosotros no debemos de olvidar que las misiones son el poder popular, el ícono que nos dejaron a nosotros es las misiones. Y por eso debemos de luchar, debemos de darle cualidad jurídica. Y solamente en la constitución vamos a reflejar eso, mis queridos camaradas, todos. No hay aquí oportunismo, aquí solamente hay chavismo para adelante, chavismo, chavismo. Y Nicolás, siguiendo el legado de Hugo Chávez Fría, ha dicho, todo el poder para el pueblo. Por eso es que yo no me quedo en mi casa. A la calle me voy a defender la patria que me dejó Hugo Rafael Chávez Fría. Un aplauso para Nelly y a Madrid, de toda la vida, de allá de San José. ¿Dónde está la gente de San José? Aplausos, pues, eso. Bueno, camaradas, tenemos aquí al compañero candidato que viene del sindicato de trabajadores de la empresa Polar. Y se ha postulado aquí de manera valiente. Un aplauso para este compañero. Se llama Frank Ijada. Voto sí, bala no. Voto sí, bala no. Y hoy, pues, estamos celebrando nuestra inscripción para todos los trabajadores. Y que más, delante de la estatua de nuestro gran Guaycaipuro. Guaycaipuro, cuando andaba por esos caminos, que decía, pues, solo nosotros somos gente. Aquí no hay cobarde y nadie se rinde y esta tierra es nuestra. Y lo decía así, Anacarina Rote, a Unicom, Paparoto, Mantoro, Totomanto, non liberitate. Este pueblo está hecho de historia. Este pueblo está hecho de los más grandes sentimientos libertarios. Y hoy vamos a ganar la paz. Hoy vamos a ganar el amor por la vida con la constituyente que nos llamó nuestro comandante obrero, Nicolás Maduro. Estamos hechos, compañeros, para la batalla, para la historia. Estamos hechos de amor y vamos a ir por las calles de Caracas, por las calles de Venezuela, levantando, pues, la bandera libertaria de Chávez, de Bolívar, de Huaycaipuro. Nosotros estamos decididos a ser libres y seremos libres. La independencia nacional está de parte del pueblo. Y nosotros llevaremos como propuesta, como decía Arturo Aulal Prieti, que hay que sembrar el petróleo. Nosotros proponemos que se siembra el petróleo, que se coseche y que se distribuya al pueblo. Basta de rendimos petroleros. Basta de darle dólares a los empresarios que después se los agarran. Hay que distribuir los dólares al campo, a la pesca, a las amas de casa, para que produzcan. Para allá vayan, vamos. Y también vamos a profundizar el artículo 2 de la Constitución del Estado Social de Derecho. Para allá llevaremos, pues, a profundizar y a fortalecer todas las grandes misiones. Muchas gracias. ¡Chávez vive! ¡Maduro vive! Bueno, miren, para terminar esta primera ronda de candidatos y escuchar a Salsarría, vamos a escuchar aquí a Olga de las Mujeres. ¡A estas son las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los hombres feministas patrióticos? Mire, delante de Mara, delante del cacique Huaycaipuro, vamos nosotras a exigir la equidad, el 50-50 en la Constitución. Y que allí esté Apacuana, que estén nuestras Indias, que dejaron la vida por nuestra libertad y que dieron el combate contra el Imperio Español. Es por ello que las mujeres, le decimos al presidente Nicolás Maduro, vea, vea, presidente, las mujeres con la Constituyente. Porque las mujeres revolucionarias, combativas, comprometidas con la libertad que nos dejó el padre de la patria, Bolívar, y con la patria, la libertad que nos dejó nuestro amado Hugo Rafael Chévez Frías, nos sumamos. Y no importa que estemos enfermas, no importa que seamos con incapacidad, no importa que seamos humildes, solo en revolución podemos tener la posibilidad de llevar nuestra voz y que los pensionados y pensionadas como yo seamos escuchados. Aquí estamos todo el pueblo unido, todos los hombres y mujeres que amamos y queremos esta patria, a defenderla con los instrumentos que tenemos, la Constitución y las leyes revolucionarias, que solo en 18 años fue posible. Así que hermanos y hermanas, no podemos permitir que el Imperio se salga con la suya, no nos van a doblegar. Nosotros estamos dispuestos a cambiar todo ese terrorismo y lo vamos a doblegar, y lo vamos a combatir, y lo vamos a derrotar. Vamos a derrotar con el terrorismo, apostamos a la paz, entonces vamos todas y todos a la constituyente, hermandado, aquí no estamos compitiendo, aquí estamos hermandados y estamos, los pensionados y pensionados, la juventud, las personas con discapacidad, los trabajadores, todos unidos y unidos a defender nuestra patria, a defender nuestra potencia que es Venezuela. Vamos a cambiar, vamos a la Constitución a cambiar y transformar y meter una de las líneas que dijo nuestro Nicolás Maduro, presidente valiente, que es construir un nuevo sistema económico, postpetrolero, porque Venezuela tiene la capacidad de producir porque tenemos los insumos, y eso nos lo dejó escrito nuestro amado Hugo Rafael Chávez Frías en el plan de la patria. Así que hermanos y hermanos, vamos a vencer. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva la constituyente! ¡Y que viva Nicolás Maduro Moro! Mira Raúl, nosotros vamos ahorita con algunos postulados, vamos a acercarnos hasta el CNE para acompañarlos a ellos, los demás se quedan aquí, solamente los postulados, para acompañarlos a ellos a consignar algunos recaudos.